Lamento del pescador Suelta las redes al alba, las recoge con pescado Tiene que ponerse macho, a nadie importa si está cansado No disfrutó de la vida, ni siquiera de su ser La consigna del oficio es cumplir siempre con su deber No disfrutó de sus hijos, y el tiempo se le pasó Si cuando se ha dado cuenta, hasta una hija se le casó Recuerda cuando era joven, encaraba como un potro No pensó que cuando viejo, lo cambiarían por otro Ay, no tiene sanatorios, ni médicos, ni enfermeras Si se ha lastimado grave, lo más seguro es que se muera A fin de mes la esperanza, que paguen por su conchavo Le arreglan también las cuentas, que siempre sale con dos centavos Así es la vida mi amigo, del hombre de mar adentro Que con la mano tendida, lo espera siempre para un encuentro